Vamos a seguir con las alcaldías, un tema, un municipio igualmente importante, emblemático también en este proceso, es el municipio cabecera de la provincia de San Juan, que se llama el municipio de San Juan de la Maguana. Allí compite la actual alcaldesa, Janoi Sánchez contra Lenín de la Rosa. Janoi va por el bloque de partidos oficialistas y Lenín va por rescate RD, básicamente viene de la fila del PLD y tenía desde el principio un apoyo fundamental del partido Fuerza del Pueblo. Vamos a ver la historia. En San Juan de la Maguana, la experimentada Janoi Sánchez, se enfrentará a Lenín de la Rosa por la alcaldía del municipio, un candidato sin mucha experiencia política, pero respaldado por dos partidos que ella pisó y corrió. Luego de la salida de la rubita sanjuanera del PLD, Lenín de la Rosa fue escogido para tumbarla de la sindicatura sanjuanera en donde ella se ha convertido en una especie de la balaguer de San Juan. Nuestra gestión va a llegar un antes y después. Convertiremos cada espacio de San Juan en áreas de vida, adentro, cortinas, sábados, ordenadas y muy limpias, manejadas siempre con coherencia, eficiencia y nuestra bandera. En febrero tenemos un alcalde del PLD que está a mi lado. Tenemos un presidente del partido de la liberación dominicana. Y esta provincia, la provincia de la bienvenida, la provincia de la bienvenida, también en San Juan, tenemos un alcalde del partido de la liberación dominicana. Ya hay hasta personas que piensan que un brujo le ha hecho un buen trabajo a Hanoi, quien tiene 16 hermanos de padre y madre para cambiar de partidos como cambio de cartera y siempre puede salir airosa como Jack Veneno. Compañero, ven. La gallinita esta coja. La gallinita se le están cayendo los ojos. Con esta gallinita vamos a hacer un loquio. A los Neymar Hernández, señores, yo le pedí, tanto a los Neymar Hernández como a Luisa Minader, le pedí que me hicieran un anuncito, mandando a Luisa Minader al PRM a votar por Hanoi y a LR Fernández a votar por Hanoi y a la Fuerza del Pueblo. Luisa Minader fue un estudio, me grabó un anuncio y me mandó dinero para colocar el anuncio. Entonces yo estoy esperando que Leonel me lo mande por WhatsApp. Siempre he venido aquí hablando con la verdad, gestionando las cosas que se pueden hacer. Cuando lleguemos al partido del municipio de San Juan de la Maguana, vamos a poner con una tacita de ojo lo que son los córmanos sur y córmanos mor. En el litoral perremeísta están seguro de que mantendrán para sí la alcaldía sanjuanera a pesar de la alianza Rescate RD que quiere rescatar lo que una vez era el casicazgo de Maguana. Y le digo a Luisa Minader, no quiero que me juramente solamente hoy, quiero acompañarte a convencer a la gente y decirle a la gente que este país necesita unidad, que este país quiere decirle que no a la corrupción, a la impunidad que estamos con él. Nos sentimos altamente complacidos con venir hoy a San Juan de la Maguana y a juramentar no solamente a usted, sino a toda la población, a toda la estructura que junto a usted durante tanto tiempo le ha brindado al pueblo de San Juan de la Maguana servicio, trabajo. Es un honor para nosotros recibirles y decirles que tenemos mucho por delante, pero que tenemos el mejor de los eventos y es la capacidad de trabajo de nuestro presidente Luisa Minader. La sanjuanera nativa de Yabonico era considerada como una de las hijas políticas pródigas de Leonel Fernández, el mandamás de la fuerza del pueblo, a quien le cayó como un cubo de agua fría la mudanza de Hanoi hacia el gobierno y el PRM. Presidente, la fuerza del pueblo acaba de sufrir una baja en San Juan con la ida de Hanoi. ¿Qué significa eso? La fuerza del pueblo acaba de juramentar miles de personas de la región sur del país y muchos universitarios. ¿Pero se les fue una época de un importante dirigente, presidente? Y vinieron importantes dirigentes en el día de hoy. ¿Qué significa bajar la marcha en Santiago? Y será siempre así. Y en San Juan de la Maguana somos la principal fuerza del país. El PRM es el tercer partido al que pasa Hanoi en los últimos años, quien obtuvo la alcaldía de San Juan de la Maguana en el 2006, formando parte del PLD. Al cargo fue reelecta en todas las elecciones siguientes, aunque la última fue caracterizada por un cambio de color, ya que al no resultar vencedor en los comicios internos para determinar el candidato a alcalde de San Juan de la Maguana del PLD, salió de esa entidad siguiendo los pasos a Leonel Fernández. De nuevo dio pela, siendo la candidata del Partido Reformista Social Cristiano, bajo el marco de la alianza de esa entidad con la fuerza del pueblo, organización a la que pasó tras su triunfo. Para este 18 de febrero busca su sexto anillo municipal y cree que va fácil frente al inexperto Lenín de la Rosa, pero como mujer de campo sabe que debajo de cualquier yagüita sale tremendo alacrán. Para Proceso, Nino Germán Pérez. Nino Germán Pérez.